Ya está amaneciendo Y el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, pa La que yo cogí anoche, que, que, que Pero recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, pa La que yo cogí anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué confusión, creo que cometí un error Mezcló los tragos y las pastillas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esas que no quedan duras con tu pavimento Ya está a las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi casa Pero qué clase rumba, pa, pa La que yo cogí anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, pa La que yo cogí anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Ya, y aquí estamos Bailando salsa en Nueva Generación TV Hoy estará con nosotros Danáez Aquí en Nueva Generación TV Ahí estaba 6 AM Y en breve venimos con otros temas chulísimos De él también, en la importante entrevista En el día de hoy Así que hoy tenemos un contenido súper interesante También estará con nosotros Hablando de la generación de servidores Con nosotros estará hoy Carlos Peña También aspirante, ya genera Y lo dijo públicamente A la presidencia de la República Dominicana ¿Por qué no? Porque la juventud también puede, ¿verdad que sí? También tendremos, como siempre, humor Tendremos mucha variedad para todos ustedes Comentarios de interés Y, por supuesto, un humor chispeante Como siempre Para que usted disfrute con nosotros De este contenido de una hora Para todos ustedes Así que desde RNN Aquí en la República Dominicana Transmitiendo en vivo Nueva Generación TV Y señores, hoy unos cumpleañeros Que están hoy De Happy Happy Nueva Generación TV Tenemos por hoy preparado Un videíto chulísimo para ellos Para que se sientan bien Con Nueva Generación TV Así que vamos a ver Quienes cumpleaños en el día de hoy Que el Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Un año más en tu vida Todo lleno de esperanza Todo lleno de esperanza Que el Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Ay, qué noche tan preciosa Es la noche de tu día Todo lleno de esperanza Bueno, felicidades para todas Esas personas hermosas Que están en fiesta de cumpleaños En el día de hoy También felicidades para Nuestro querido amigo Eddie Cruzeta Dirigente del Partido Reformista Que está también de cumpleaños En el día de hoy Señores, si esta semana ha pasado Un acontecimiento súper, súper, súper Estremecedor Que la gente se ha quedado Así como, wow Y qué es lo que pasa, señores Que la gente está perdiendo Lo que es la calidez Está perdiendo el amor Y como que se ha recuperado En unos días Esta falta de contacto Esta falta de como De apapache, ¿verdad? Con esta parejita Que ha saltado a la fama Desde una de las tiendas La Sirena, ¿verdad? De Managuaillabo Por allá Pues, ¿cómo? Valga la cuña Claro que sí Y un grupo de, vamos a decir De comunicadores Que yo no sé si era Que estaban en el momento ahí O fue que lo llamaron Yo no sé cómo fue Esa parte como que a mí No me queda muy clara todavía Está parejido Bueno, buscando sonido Y buscando quizás gente Que no estaban sonando mucho Porque había habido mucha gente Que ha cogido mucho, mucho sonido Así que vamos a ver Cómo se les ata Todo esto que es La boda del pueblo Que ha traído A la República Dominicana Vamos a decir Un tonito Como que no solamente Nosotros queremos Cosas negativas La República Dominicana Necesita historias positivas Cosas que comentar Y yo no sé si ustedes Vieron anoche Pero yo vi que también En Megacentro Valga la cuña También otra parejita Hizo lo mismo Parecido, ¿verdad? Y también una en Santiago Que no lo vi muy bien La de Santiago Fueron dos caballeros Homosexuales Que también hicieron lo mismo O sea que Está viral la situación Lo que yo entiendo Sí que está positivo, señores Es que la gente Demuestre su cariño La gente demuestre su amor Las noticias negativas En este país Están, señores Que los periódicos Y los periodistas Están detrás de ella Como cazando fantasmas Eso busca aquí Pero solamente Para proyectar Lo que supuestamente Ellos venden Entre comillas Y no es así Las cosas, señores Las historias de emprendimiento Las historias de romance De amor Venden muchísimo más Y está más que demostrado Que con esta petición de amor Que le hizo esta parejita De este venezolano Esta dominicana ¿Verdad? De la empresa De lados de este país Para no decir De cuáles son Que ustedes saben ya Bueno, entonces Esto ha demostrado, señores Que la gente está ávida De amor De apapache De que se propaguen Todas las cosas Que nosotros a veces decimos Que son cursilería Pero no Creemos en el amor Nueva Generación TV Cree en el amor Cree en la nueva forma De ver la vida positiva Así que Usted Lo invito a que se quede ahí En nuestro televisor Porque apenas empezamos Con este contenido De Nueva Generación TV La revista Ya está amaneciendo Y el sol saliendo Y amanezco al lado Tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber Cuál es tu nombre Mujer Pero qué clase Rumba Pa, pa, pa Para que yo coje anoche Que, que, que No recuerdo Lo que sucedió Pero qué clase Rumba Pa, pa, pa Para que yo coje anoche Que, que, que No recuerdo Lo que sucedió Pero qué confusión Creo que cometí un error Mezcló los tragos Y la pastillita De color Qué sentimiento Creo que tenía un medicamento De esas que no quedan duro Con todo el pavimento Ya son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco Tu cara Pero amaneciste Aquí en Rumba Pero que yo No recuerdo Pa, pa, pa Y todavía no recuerdo